Saben perfectamente de la capacidad que tiene el Rayo Majada Honda. Ha sido campeón por méritos propios y si alguien se pensaba que iba a ser fácil, pues la verdad que está muy equivocado. Nosotros, tanto el cuerpo técnico como la experiencia que tienen ya bastante, nuestros jugadores, sabemos que este tipo de partidos son así, son detalles, están muy concentrados y no ahorrarte ni un esfuerzo y bueno, yo creo que vamos con un resultado positivo allí para soñar. Un partido que va a ser súper difícil, un partido de campeones, un partido que te da la posibilidad de jugar en segunda división, por lo cual no va a ser fácil. Nosotros lo tenemos muy claro a lo que jugamos, tenemos muy claro cómo tenemos que salir allí, cómo le podemos hacer daño a ellos y vamos a ir a ganar el partido, a meter nuestro gol, que creo que este equipo está muy capacitado para hacer gol en cualquier campo y así lo ha demostrado y yo creo que a raíz de ese gol le podemos hacer bastante daño. Nos tenemos que concienciar todos de que marque el que marque, el que la ponga el que la ponga, aquí subimos todos y nos mantenemos todos y hay que salir muy concentrados todo el mundo, los 11 jugadores que salgan más los del banquillo, de que estamos a 90 minutos de hacer historia aquí en Cartagena. Es una lástima que no puedan asistir más, pero los que están se notarán seguros y nos apoyarán muchísimo. Contemplo todo lo que no se hacen del domingo, no por faltar respeto ni mucho menos, simplemente porque es que me lo tengo que tomar así. Yo me tengo que tomar que si el domingo tengo 90 minutos y gano, estoy en segunda división y me cambia la película a mí, se la cambia a todos mis compañeros, al club, al cuerpo técnico, al lutillero, a la afición, a los periodistas y yo no contemplo más allá que no sea subir este domingo. Y luego, ¿es fútbol y no se da? Bueno, pues ya el lunes o el martes, después de recuperarme, de machacarme, pues a lo mejor pienso que tengo otra oportunidad y que tengo otro colchón para poder subir otra vez y seguramente me recuperaría y me lavaría la cara y vendría aquí y me comería el que me toque. Pero pensar más allá de que yo no lo contemplo, ni yo ni ninguno de los que estamos aquí. Y ya te digo que no es por faltar respeto, es por la ilusión que tenemos, por lo que se respira ahí y por las ganas que hay de hacer en Debo, ya te digo porque a futbolistas, por ejemplo, como yo, que llevo muchísimos años en segunda vez buscando esta oportunidad para que pueda estar en otra categoría el año que viene, a mí me tienen que matar domingo para conseguir que yo no suba. Es que son muchos años luchando, ¿sabes? Muchos años yendo a buenos equipos, muchos años comiéndote muchos partidos de segunda vez en campos horribles, en situaciones muy feas, en equipos que a lo mejor les cuesta más cobrar que en otros y verte ahí a un pasito de salir del fútbol semiprofesional, como puede ser la segunda vez, faltar a la segunda división A, pues imagínate tú, a mí que me vengan y que me digan, no, es que el rayo más adonda puede tener más ilusión o tal, ilusión, ilusión más que yo, que llevo todo el año aquí y todos los años en segunda vez por subir a segunda A. Esto, como ya te digo, es para nosotros una oportunidad de cambiar un poco nuestra vida futbolística, un poco no, muchísimo y lo vamos a tomar como tal. Gracias por ver el video.